La Policía Nacional recibió 200 nuevas autopatrullas y 200 autos particulares para investigación, los cuales serán distribuidos en todo el país para reforzar las acciones de seguridad y modernizar el parque vehicular. El acto contó con la presencia del presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y otras autoridades de la institución policial. La inversión efectuada en la compra de los vehículos asciende a 88 millones de quetzales, informó el encargado de la cartera del interior. Bueno, aquí hay 200 patrullas que van para la Policía Nacional Civil y hay 200 vehículos más que son vehículos particulares de diferentes marcas y de diferentes tipos. El mandatario mencionó la importancia de contar con un cuerpo de seguridad equipado adecuadamente y que en el gobierno se llevan a cabo diferentes acciones para cumplir con ese compromiso. Este es un paso más en la modernización, en el cambio, en la recuperación de una institución tan importante como es la Policía Nacional Civil. Al finalizar el acto, las autoridades realizaron una inspección a las unidades entregadas e informaron que a más tardar, al finalizar el primer cuatrimestre del próximo año, se habrá realizado una inversión de 51 millones de quetzales para la reparación de 715 autopatrullas más.